Cuando llegué ya no había nada más que hacer. Son los mismos síntomas que Julia. Dormía durante todo el día, a la noche se desvelaba. ¿Le pudiste hacer algún estudio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con Julia? Una mutación de la leucemia. Enfermedad de la sangre blanca. ¿Ana? A mí me dijo Ana que no le dolía nada. Porque no duele. Pero es fulminante. ¿No querés quedarte acá? Pensalo, estás invitada.